La diputación permanente de la decimoquinta legislatura dio entrada a diversas iniciativas de reformas a la constitución de Quintana Roo en materia de igualdad laboral y política electoral presentadas por los diputados de la decimoquinta legislatura las cuales fueron turnadas a la comisión correspondiente para su estudio y análisis en la propuesta de la reforma constitucional Gabriel Angulo Sauri del grupo parlamentario del plan plantea que la permanente pueda otorgar al ejecutivo estatal la facultad de tomar medidas de emergencia en caso de calamidad o desastre así como de atender proporciones de punto de acuerdo cuando estas sean presentadas a nombre de la diputación permanente también se dio lectura a la iniciativa presentada por el diputado Alberto Bado Morales del grupo parlamentario del PRI para incorporar la figura de segunda vuelta electoral en la elección de gobernador de Quintana Roo en la iniciativa de Bado Morales se propone que el congreso del estado plantea al congreso de la unión la incorporación de la figura de la segunda vuelta electoral para la elección de presidente de la república y